Producción Espegazo para México y la Unión Americana Una producción para gente inteligente Magia en torno a mesas Al ritmo de la música Winner Este es el otro concepto número uno Sube de nivel Intérate a la magia Activa tus sentidos Música, ritmo y ambiente Para gente inteligente Winner Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Ahora escucha muy bien Te presentamos Te presentamos Al creador de cuando menos En los últimos 15 años Del mejor concepto en música Música, tentamos Música, tentamos Ambiente Frases que se han hecho clásicas En México y Estados Unidos La organización número uno Para la gente inteligente En la mitad marca 7 y vamos hacia el máximo nivel Winner Él es el pionero y conocedor de la música Él es el señor Antonio Winners Buenas noches jóvenes Bienvenidos sean ¿Cómo está ese grito? ¿Cómo está ese escándalo? Buenas noches Oigan están muy separados antes que nada Está muy atrás Vénganse con confianza Se pueden acercar aquí Pues a este escenario Señores Buenas noches Permítanme presentarme Yo soy Antonio Morales Representante de la organización Winners Durante mucho tiempo Voz oficial de esta discoteca móvil El día de hoy Pues quiero agradecer Veo mucha gente Que pues la verdad Me imagino que le gusta la música Desde la década de los 70s Los 80s 90s Actuales Así es de que Donde está la gente Que le gusta la música de los 70s y 80s A ver Levante la mano Ya miren nada más Muy bien Donde está la gente Que le gusta Pues la música De los 90s 2000 A ver Los más chavos Donde están Los más chavos Ya No si Se ven menos cansados Los que Del 90s y 2000 Y los actuales Los milenios Donde están A ver Donde están los más chavitos Los que tienen menos de 15 años Bueno pero no de casados No de casados Muchachos Pues vamos a iniciar Este primer espacio de música A ver Como le hacemos en Winners Vamos a ver Quien está de mayor ambiente Los hombres Con gritos Mujeres Con gritos O Los mayates Ok Venga A ver Venga Primer grito de los hombres A la de tres Señores Se está grabando Quiero agradecer A Proyecciones Pegaso Que el día de hoy Está presente Se está grabando Y no quiero que se grabe El grito medio mayatón De los hombres Con todo respeto Quiero un grito fuerte Bonito Sabroso Ok Venga Grito de los hombres A la de tres Una Dos Tres Bueno más o menos Más o menos Ok Calificación para el grito De los hombres 7.9 La verdad A ver Ahora viene el grito De las mujeres A la de tres Siempre ganan las mujeres Vamos a ver Si el día de hoy También ganan las mujeres A ver Grito de las mujeres Grito Una Dos Tres Ya ven Ese fue un grito De Halloween De las mujeres Muy bien Calificación para el grito De las mujeres 9.5 Muy bien Chavas Van ganando Y ahora si Voy a pedir al ingeniero De iluminación Si apagan la luz Para que griten A gusto los mayates Por eso lo digo Ok Venga Ustedes que los conocen Denle un pellizquito Para que griten los mayates Venga Grito Una Dos Tres Se vinieron Ya ven Se vinieron Entonces ese clóset Más grande Pues vamos a iniciar Quiero decirles Que la organización Winners El día de hoy Va a manejar Todos los estilos De música Todos los estilos Para que ustedes La pasen bien Y en este gran cartel Con grandes compañeros Grandes personalidades De la música grabada Yo soy Antonio Morales Y damos la voz de salida El ambiente marca 7 Y vamos a llegar Al máximo nivel Por aquí Tengo Si me regalan Unos CDs Porque voy a dar Estos CDs A la gente A la gente Más alegre Por eso les decía Que se acercaran Porque no vamos A llegar hasta allá A ver Dónde está la gente Más alegre Vénganse para acá Los espero No hay problema A ver Dónde está la gente Más alegre De este lado Aquí enfrente Los de acá Los de este lado A ver Primero los de enfrente ¿Quién quiere el CD? A ver Venganse Acá está Ahí va Y de este lado A ver Regálame un grito A la gente De aquí A la de tres Venga Grito Una Dos Tres Mejor regáleme Grito A la gente De acá Venga Grito Una Dos Tres No obstante Mayor ambiente Los de acá Ahí va Para allá El CD Ok señores Vamos a iniciar Vamos a seguir Regalando compactos Para donde yo vea Que esté el mejor ambiente Esta es presencia siglo XXI Para ustedes Esto es Wieners Iniciamos Venga todo el mundo Puño arriba Puño arriba A ver Que se siente El ambiente Ese puño arriba La gente Alegre Manos Arriba Todo el mundo Saltando Todo el mundo Saltando Estamos Iniciando Hoy tenemos gente De Tizayuca Y donde va a estar El mejor ambiente A ver Todo el mundo Levante las manos Y acompáñame Al ritmo de la música Los que no levanten Las manos Diosito Los va a castigar Con muchos hijos Con la chela Hasta arriba Con la chela Hasta arriba Estamos Iniciando A ver La gente Inteligente Mueva la cabeza Al ritmo de la música Ahora Todo el mundo Mueva los hombros Ahora Las mujeres Muevan la cintura Y los hombres Muevan la panza Ahora Todo el mundo Manos arriba Manos arriba Mueva los pies Mueva los hombros Mueva los hombros Mueva los hombros En la miente marca 7 y medio en estos momentos. ¡Que se mueva el piso! Un clásico Winners. Manos arriba, chelas arriba. Solteras, manos arriba. Activa tus sentidos. Intégrate a la magia, siglo XXI. Winners. Saltando, saltando, saltando. A ver, señores, levante la mano que les voy a sacar una foto. Manos arriba. Un saludo, chaval. Un saludo. ¡Señor, chaval! Lo encuentro con el alcohol. ¡Vamos! 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 Estamos iniciando Todo el mundo, puño arriba Los que no tengan el puño arriba son unos aburridos Adelante con la música Mi gente de allá atrás los estamos viendo, levante la mano ¿Y dónde está mi gente que tiene menos de 20 años? ¿A quién le gusta la fiesta? ¡A lo que sé todo el mundo! Y el grito mexicano Vengo a decirle a la que no me supo amar Y a la voy a amar ¿Dónde está la gente alegre? ¡Chelos arriba! 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 A ver esas palmas arriba de la música. Que se sienta el ambiente con Winners. Palmas, palmas, palmas. Winners. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adelante con la música. Winners. ¿Dónde están los solteros esta noche? A ver, manos arriba a todos los solteros ¿Y dónde está la mujer más guapa de la noche? Señálenla, señálenla ¿Dónde está la más guapa? Señálenla, señálenla ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo baila la más guapa? Señálenla, señálenla. Cierra los ojos, siente la música. ¿Y dónde está mi gente que se va a ir después de las 3 de la mañana? ¡Aloquece todo mundo! ¡Gracias! 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 Seguimos hacia el máximo nivel Winners Escuchen Agárrense de la mano Recuerden que el estrés y la tristeza Son nocivos para la salud Así es que todo mundo baila Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Y ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir Winners Everybody Puño arriba a todo mundo El ambiente marca ocho y medio A ver señores, los estamos filmando Ese puño arriba So good to be back 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 Toma se quiere pelear, señálenlo, señálenlo, señálenlo. Moviendo su cuerpo al ritmo de la música. Chelas arriba, chelas arriba. Winner. Quítate algo ya, quítale tu cabeza. Y el ambiente. ¿Y dónde están las mujeres que cuando toman se ponen a llorar? Señálenla, señálenla. ¡Todos! ¡Pican, pican los mosquitos! ¡Eh, eh, eh! ¡Pican con gran disimulo! ¡Eh, eh, eh! Como no les hice caso, me mataron a la pierna. La mitad toca el piano. ¡Eh, eh, eh! Con el profesor pirulo. ¡Eh, eh, eh! Cada vez que se agachaba, le tocaba todo el culpa de un malentendido. ¡Eh, eh, eh! A la prima de Cebuta. ¡Eh, eh, eh! Que tenía siete novios. La trataban de una. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! El ambiente parcoche medio y seguimos hasta el máximo nivel. ¡Gracias! Trépate a tu novia, trépate a tu amigo Pero no te quedes quieto, venga Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Adelante con la música Más rápido, más rápido Clásico Winners Más rápido, más rápido La pregunta es, ¿ya se cansaron? No escuché, ¿ya se cansaron? Más rápido, más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Más rápido, más rápido Seguimos hacia el máximo nivel Esto es Winners A ver, todo el mundo, todo el mundo Dices que eres la bandota Quien te viera pensaría Eres una estrella de rock Pero nadie imaginaba la neta Chelas arriba, chelas arriba ¿Y dónde están los que alguna vez quieren regresar a la Unión Americana? A ver, los escucho, venga A ver, los escucho, venga Un año sin tu amor Un año sin tu amor La carta dice, esperaré Yo siempre me siento contento Yo siempre me siento contento en el revento Me pasan motorrearme chavas Cuando a las tocadas Venga, que se escuche Yo soy un chavo de onda Y me pasa el rock and roll Ay, pobres de los viejos Ellos no lo pueden entender Yo soy un chavo de onda Y me pasa el rock and roll Me gusta oír a la guitarra cuando empiezo a llorar Me gusta oír la batería cuando empiezo a doblar Siento que el cuerpo se me enchina Y que las piernas empiezan a temblar Siento la música Eso es amor Lo que siente mi corazón Yo lo siento así, mi amor Siente lo tú Eso es amor Si te digo la verdad Que no tengo la maldad Eso sí es amor Sabes, yo les digo que te quiero Hola, que por ti me muero Sabes, yo les digo que te quiero Hola, siempre estaremos juntos Sí, esto es amor Lo que siente mi corazón Yo te hablo como amor Que siento por ti El ambiente sigue hacia el máximo nivel Es amor Yo lo veo en tus ojos Mira que tengo razón Eso sí es amor Eso sí es amor Más que amor Cuando te miro pasar Mi corazón brilla Eso sí es amor Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo, chiquitita Manos arriba, todo el mundo manos arriba Y donde está el mejor ambiente A esta hora de la noche Yo te voy a dar Yo te voy a dar Música de alto nivel para gente inteligente. Música diferente para gente inteligente. Música de alto nivel para gente inteligente. Música diferente para gente inteligente. Música diferente para gente inteligente. ¿Y dónde están los hombres que cuando toman se vuelven puñal? Señálenlo, señálenlo. Cierren los ojos, sienten la música. ¡Gracias por ver el video! ¡Activa tus sentidos! ¡Internidad de la magia, siglo XXI! ¡Escucha! ¡The roof! ¡The roof! ¡The roof is on fire! ¡No, no, 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 no me está gustando cómo están bailando. A ver, todo el mundo viene al escenario de Winners. Vamos a bailar igual. Los que no están bailando, métanse a la pista. Las mujeres que están a un lado sin bailar, métanse a la pista. Todo el mundo viene al escenario. Bailamos igual y suena así. ¡The roof! ¡The roof! ¡The roof is on fire! ¡Follow the leader! ¡Follow the leader! ¡Follow the leader! United. ¡Follow the leader! Manos arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, todo el mundo una mano arriba, solo una mano arriba, nos vamos a la izquierda y a la derecha, izquierda, derecha, las manos, izquierda, derecha, todo el mundo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, left, right, Un paso izquierdo y un paso derecho Moviendo los pies Un paso izquierdo y un paso derecho Palmas, palmas Palmas, las palmas, todo el mundo, las palmas Palmas, palmas Dame palmas Todo el mundo Palma de lina, 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 palma de lina Ahora canten conmigo Todos juntos, canten conmigo Bueno, vamos I love soga Pregunta soga 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 Ahora todos juntos, bien fuerte Un grito Un, dos, tres, cuatro Y esto es En cero Los que son amigos, agárrense de los hombros Y vamos a bailar la curva No, no, no El coco no El coco no No, no, no El coco no El coco no No te me subas El coco no No te me subas El coco no No, nena No, el coco no El coco no ¡Ay, Pacoro! Aquí está tu papi, mami No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no A ver toda la plebada, vamos a bailar el coco Empieza la cuenta regresiva, dice, tres A ver, chavos, venga, todo mundo Uno, cero Abajo, 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 abajo Para arriba, 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 arriba A la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás Para enfrente, 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 enfrente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo y ante el corazón En la caponeta y en rosa morada Tomar y Santiago hay gente invitada Todo ya se mueve con mucha emoción No les gusta el paso, el pasito, pero... Y vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo y ante el corazón En la caponeta y en rosa morada Tomar y Santiago hay gente invitada Seguimos hacia el máximo nivel Si te la sabes, cántala ¡Nos vamos de la olla! Uno, dos, un, dos, tres, sí La cabra, la cabra, la puta de la cabra La madre que la parió Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción Me la dejaba en casa para ir a hacer turrones Y cuando estaba de vuelta me chupaba los cojones La cabra, la cabra, la puta de la cabra La madre que la parió Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción Cuando le pedía leche no me daba, no me daba Pero si quería hacerme zala, mi guarra se meaba La cabra, la cabra, la puta de la cabra La madre que la parió Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción La cabra, la cabra, la puta de la cabra La madre que la parió Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción Cheles arriba Cuando uno iba de puta así no encontraba ninguna Se me iba con la cabra y le cobraba una fortuna La cabra, la cabra, la puta de la cabra La madre que la parió Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción Señores les dejo el micrófono abierto Te salgo a buscar Y no te puedo encontrar Ya tus amigas te han dicho por qué Llegando a la fiesta Me veo besándote con otro Yo no lo quiero Hoy te tengo que olvidar Decías que me querías Que no era fácil poderme olvidar Regrésame el retrato Se acabó Oh, 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 oh Música Comprende, este es el final, regresa el retraso, se acabó, llegando a la fiesta, te veo besándote con otro. Música Seguimos hacia el máximo nivel. Música Todos y todas. Música No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta... A ver, únicamente los hombres, los hombres Música Y ahora únicamente las mujeres Todas A través de las persianas En el cuarto de tu alma Tú sientes cómo se filtra la nostalgia Cuando cae la noche Sobre ti, sobre tus hombros Y sabes cómo te duele estar aquí Sin embargo Allá está a tu lado Estamos en el máximo nivel Más rápido, más rápido Música Moviditos, moviditas Música A través de las persianas De tu mente, de tus recuerdos Tú sientes cómo te oprimen esos sentimientos Y a quién le van a dedicar este tema Señálenlo, señálenlo Seguimos en el máximo nivel Música Ahora salten lo más alto que puedan Música Saltando Música Música Señores, a raíz de los terremotos del 19 de septiembre Quiero que todo el mundo tenga el puño arriba Música Y con este tema decíamos siempre viva México Música Pero ahora el puño arriba significa La unión La fuerza México Música Saca tus celulares Música Levanta las manos Música Chelas arriba, papelitos arriba Música No te quedes quieto Música Música Fuerza México Música 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 ¡Suscríbete al canal!